Llegas que conmigo en las noches te besas solas Que piensas en mi las 24 horas Que con ganas tus besos los que devoran Esos labios que te ponen mal En tus noches frías el que te acalora Y que te hace el amor Soy yo Dicen que estás mal porque estás con él Él no te merece, solo vuelve a querer Ignorantes que hablan sin poder ver Que soy el que te hace sentir mujer Dicen que estás mal porque estás con él Él no te merece, solo vuelve a querer Ignorantes que hablan sin poder ver Que soy el que te hace sentir mujer ¿A qué le temes? No me ponemos Si me conoces, ¿por qué me niegas? No hay nada más, no hay quiéramos tanto Algo que no pueden entender Tú eres mi nena, la que me llena La que me calma, todo el sistema Te necesito como tú a mí Dime qué hacemos si eso es así No dudes de algo real Algo que nació muy normal Aquí estoy yo para quererte Dime cómo hago para convencerte Dicen que estás mal porque estás con él Él no te merece, solo vuelve a querer Ignorantes que hablan sin poder ver Que soy el que te hace sentir mujer Dicen que estás mal porque estás con él Él no te merece, solo vuelve a querer Ignorantes que hablan sin poder ver Que soy el que te hace sentir mujer En mis intenciones no hay nada malo El mundo me pides y te lo regalo Es que las estrellas brillan por ti Y yo no respiro si no estás aquí Esto es diferente, lo puedes notar Solita te mientes, tienes que aceptar Que somos el uno para el otro No dudes de algo real Algo que nació muy normal Aquí estoy yo para quererte Dime cómo hago para convencerte Mi cerebro Miegas que conmigo en las noches te besas solas Que piensas en mí las 24 horas Que con ganas tus besos los que devoran Esos labios que te ponen mal En tus noches frías el que te acalora El que te hace el amor Soy yo Dicen que estás mal porque estás con él Él no te merece, solo vuelve a querer Ignorantes que hablan sin poder ver Que soy yo que te hace sentir mujer Dicen que estás mal porque estás con él Él no te merece, solo vuelve a querer Ignorantes que hablan sin poder ver Que soy yo que te hace sentir mujer Oh, no, 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 no Ah, es una dingus of ti conmigo, yo, el G sometimeerte que hay Sí, eso, yo, el G dinosaurio The top of the world music Float music Baby